¿Qué tienen en común las clínicas de vacunación contra COVID-19 de 9Health365? Que buscan protegerte, mantenerte actualizado con tu vacunación y que son en lugares muy diversos y muy divertidos. Artístico, como el Museo de las Américas. Recreativos y culturales, como el Museo de Ciencias y Naturaleza. Y social y divertido, como el Jardín Botánico de Denver. ¿Sabías que el CDC y la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos ya aprobaron la cuarta dosis para personas mayores de 50 años? Si te diste las dos primeras vacunas, te falta la tercera. Y si ya te diste la tercera, entonces considera vacunarte con este nuevo y cuarto refuerzo. En 9Health365 estamos a tu lado los 365 días del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!